Yo me puso reglas viejo, usted conmigo no habló nada, nada cuando yo entré al canal Porque usted no me dijo nada, mira vos tenés que hacer esto, tenés que andar aquí No, ni a mí Nada, ni a mí Solo prácticamente Ahí poco a poco van a ir aprendiendo, le dije yo, va Ahí ya, entonces, este, como le digo, va Uy, así, si yo no, no, no me hubiera metido al canal, nada, esto jamás Nada lo hubiera conocido, este país, ni nada Si Yo solamente, cuando usted dice, vamos a tal lugar, a tal lugar, yo lo primero que pienso es lo que voy a ver, no lo que voy a hacer Y cuando ya se hacen las cosas, es como que no Ya viene por añadidura No lo había pensado, pero qué chivo que está pasando Porque yo lo que pienso es Solo conocer Voy a ver, voy a conocer, voy a saber lo que es estar enfrente de eso, pero ya hacer las cosas no como esto Ajá Es que cuando veía un montón de viajes, pero yo nunca me imaginé su vida Es que en realidad cuando salimos de viajes no es como que estoy muy sustaneado, vamos a tener cosas de edad Porque nosotros aquí, nosotros, como usted dijo, solamente veníamos prácticamente aquí como por medio Sí Pero en los días que hemos estado aquí hemos hecho mucho Mucho, mucho, mucho Sí A usted le ha contado donde viajes A donde A donde Ah A 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 si diga diga cuente cuente y mire con esta playa privada dice ya vieron mire esa playa de sautelo mire qué bonita la vuelta prácticamente por toda la orilla conociendo y disfrutando cuando tiene la prioridad que pregunte cuando tienen que aprovechar sino porque aquí pudo haber venido la norma de armando que más tiene visa la avi que no tiene visa quiero ver casi casi todos tienen julio la dejó perder la mona no la tina yo la apoyo chocoyo que supuestamente tenía que haber venido que más que más que de lo que se perdió choco guay por bruto va a quien hija después que hizo ocho otra vez te acordás yo lo rogué para que viniera le dije choco tenés que ir pensaba en la oportunidad de la visa si allá fue diferente porque ya hizo otra vez el show que siempre pero al principio le dijimos choco tenés que pero ya para ella había dicho es que no iba porque no iba también sí pero fue antes de hecho una gel y entender cuela que barcadote pero ese es el petrolero petrolero y menos fortunas cual para y ese es el agua que el agua que se enrolla cuando se enrolla la cadena el diablo se tardó ocho minutos ahorita ocho minutos y sólo así ha pasado y fue la primera indicación que dio el capitán en la tripulación no obstruir la escalera por nada ay dios mío dios mío ajá pues si se va a poder entonces como yo estaba que es bruto lo que es lo que tiene la oportunidad y no puede porque imagínense ok ahorita estamos jóvenes somos bichos estamos en la etapa de disfrutar de conocer de conocer de conocer de conocer países gracias y mire en méxico es tan grande que una vez vamos a un lado otra 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 y así conocemos y conocemos y como siempre decimos hay muchos mexicanos que ni aún siendo mexicano no tiene la oportunidad de conocer lo que nosotros ya conocemos como salvadoreños porque hace hace poco me dijo con un amigo porque le conté con la etapa y me dice uy a ver me dice conoces más conoces todo méxico y todo el hombre me dijo que soy mexicano si imagínense eso es verdad entonces para vaya somos jóvenes somos bichos digo yo disfrutemos y pienso que no importa verdad si tenemos si tenemos que pagar nuestro vuelo porque digo yo trabajamos cama trabajamos arduamente a veces allá decimos puya está duro el trabajo pero esta es la recompensa que nos damos que es la recompensa de trabajar allá duro entonces ya de ahí me va a ir a que cuando trabajamos dice salvo trabajamos pidiendo tap tapas la pantalla y despidiendo deloncito jajaja pero no lo mencionaba desgraciado eso eso no lo mencionaba desgraciado que no lo mencionaba desgraciado eso no lo mencionaba desgraciado eso no lo mencionaba desgraciado y lo mismo a la vez más bien de puñada añadidura es regional no sé pues sí pues sí cuando cuando ya toque cuando yo ya tengo que hacer este es que la comara que quiere música creo yo bajas gracias cuando ya no tengo que tener nuestra vida ya ya esté así como nuestra vida formal ya con nadie y todo ya no va a poder aceptar y pienso que ya no se va a poder porque bueno si depende como no que lo va a ayudar a hacer cosas mejores o a salir adelante es que vaya lo que lo que está pues dice de que por ejemplo se casa acompaña lo que sea tiene como cinco bichitos y aburreza y no está en el canal obviamente va ya va a ser otra ya otro tipo de vida y si no tiene la oportunidad es que obviamente está en el canal de salir de porque o sea ganamos de trabajando y andamos disfrutando a la vez y es una gran oportunidad entonces si ya no tiene esa oportunidad porque está podríamos estar trabajando allá como 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 limpieza de baño de metro centro por ejemplo para viajar entonces obviamente ya no ya no va a tener la oportunidad hoy con yo el cobrado con yo el cobrado con yo el cobrado con yo el cobrado quebrado o sea decimos trabajando porque estamos haciendo vídeos o sea como sea aunque estén sentados aquí disfrutando es que trabajo se le puede llamar a esto hacemos nuestros contenidos y sentados relajados y lo estamos pasando bien nos divertimos nosotros dependemos de nosotros dependemos de la cámara dependemos de la cámara tiene que estar presente en la casa en la pisa en la pisa en la pisa ahí cuando estaba bien entretenido en tu casa pues el cumpleaños de imán ajá pues si el cumpleaños de tu mamá no había pizza fue el campero era donde era nosotros tenemos la pizza entonces ajá cabal de él seguimos yo pensé que él había comido pizza ay ya entendí él nos dio pizza jajajaja jajaja 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 entonces ella dijo no es que yo necesito tener que grabar vídeos dijo tener que salir yo porque yo dependo de esto de la cámara entonces dice la Nayeli nos andamos trabajando si andamos trabajando si es trabajo pero no es trabajo así pues porque lo único que tenemos que hacer es ponerle a nuestra parte para la cámara yo era Nayeli hey 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 imagínese 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 que tiene que de chiste que ese es de la cámara ahí todo aburrido todo aburrido apagado yo no veo como un trabajo o sea con otros no veo como un trabajo no lo que veo como un trabajo lo que veo como otra vez cuando vamos con cumas al campo no veron y eso ni eso ni eso y así mirando andan hasta con la bocina ahí poniendo música no pero es que no es que yo yo los días de trabajo ahí en el canal los tomo como día de relax para quitarse el estrés de los vídeos tal vez si se puede llamar así sí pero hija o sea hay que variar la rutina para no sentirlo imagínate fuera de trabajo si todos los días te tu cara hace de eso así como el mexicano por ejemplo que todos los días lo mismo la rutina todo lo mismo yo lo veo como un trabajo cuando vamos al campo porque yo en la persona yo no trabajo o sea yo no estaba acostumbrada a hacer ese tipo de trabajo pero yo me acoplo a lo que hay si a mi me toquera ya yo voy y lo hago pero o sea yo como nunca lo he hecho y no estaba acostumbrada a hacerlo yo lo veo como un trabajo por encima ajá es que si es un trabajo pues pero pero como te explico como te digo como te hago entender ajá es un trabajo si pesado para ustedes por ejemplo andar en el sol ajá y cabal va digamos no va con vos pero 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 a la vez sirve como digo para para distracción para para desaburrirse de más de todo si grabamos todos los días cocinando por ejemplo vos sabes que empezamos que se yo a las diez de la mañana y terminamos a veces a las ocho de la noche con cocinando y si grabáramos los cinco o seis días la semana eso decime cómo te sentiría por al final ahí sí lo terminaría como un trabajo pesadísimo en la serie dos semanas ajá a mí me encantaba porque a mí eso me gustaba pero a las demás personas es como que otra vez levantarnos a la vez eso de levantarme temprano y cosas así no me acepté en nada porque siempre esto es como así va y te digo que es el trabajo no exacto es que es que depende como lo quiera ver cada quien si lo quieres ver como trabajo lo ves como trabajo si lo quieres ver como diversión lo ves como diversión cada quien como dice como dice como dice el dicho va si amas lo que lo que estás haciendo no es un trabajo o sea la mejor manera como que como poder disfrutar tu trabajo es amando lo que haces pero si está obligado haciéndolo obviamente ahí sí lo vas a sentir a bordillo